Bueno, sigo con el vídeo de antes y vamos a cambiar las preferencias desde Edit, Preferencias. En el primer vídeo ya he cambiado esta opción que sería, normalmente viene a Sin, entonces yo como suelo utilizar el ratón con el clic derecho para la selección, aunque de todas formas últimamente creo que la gente se está tirando más a la utilización del clic izquierdo porque otros programas vienen así. Esta opción sería la de búsqueda, que quiere decir que al presionar la barra espaciadora me saldrá la búsqueda, o sea, esta opción de búsqueda, que va muy bien para buscar algunos archivos en concreto. Pones una palabra, por ejemplo, Add, y verás todos los objetos que puedes añadir o que lleven la palabra Add. Vale, y estas dos opciones que es la selección de la letra A, donde con A se selecciona y deselecciona todo. Vale, como he dicho, este ya lo había dicho antes. Entonces, vamos a la siguiente, vamos a empezar por el principio, Interface. Yo en este caso lo tengo con 1.10, esto viene con 1 por defecto. Esto quiere decir que podemos ver el texto más grande o más pequeño. Esto también depende de nuestro ordenador, si es un portátil o si es un ordenador con dos pantallas o una pantalla muy grande. Entonces, lo siguiente que hay es la traslación, o sea, el idioma. Cuando cambiamos el idioma, si no nos gusta el inglés, nos podemos ir al español, pero lo que hace es que lo activa todo. Esto quiere decir que todo va a salir en español. Esto nos va a generar problemas. Porque todos los tutoriales, todas las imágenes que hay sobre Blender y tal, está casi todo. O sea, por no decir el 100%, el 99% está en inglés. Entonces, yo recomiendo poner español en las descripciones, pero desactivar estas dos. Entonces, esto quiere decir que el Talk Tips, quiere decir que cuando colocas el ratón encima de una de las opciones, te dará la explicación en español, pero todo lo demás sale en inglés. O sea, todo esto de aquí sale en inglés. Porque ya digo, esto de aquí, cambiar el idioma de esto. Ya simplemente esta forma de aquí ya crea confusiones. Que esta sería la ventana de Render y la traducción es Propiedades de Procesamiento. ¿Vale? Ciento de traducción, Splash. Esto de aquí es para quitarle la ventana cuando sale al iniciar Blender. Sale una ventana de anuncio, la quitamos y ya está. Esta opción de desarrollo, esta viene desactivada. Yo la activo porque esto lo que abre es que abre la ventana experimental. De todas formas, no es necesario porque todo esto son cosas que todavía están terminando. Y no, o sea, para el que no conozca de qué va la cosa, tampoco le sirve de mucho. Esta opción ya sería, ya para gente que ya conoce bastante más esto, que aparte del texto en español que te sale debajo, luego te sale la configuración de lo que es el pitón. O sea, todo como sería el BPI, data, escenas, tal, tal, tal. Esto de aquí es solo para programadores. De perversas, ya los tenemos. Los add-ons. Esto, aquí habría que activar una serie de add-ons que en mi caso son añadir curve extra objetos. El mes, añadir mes extra objetos. ¿Qué es esto? Esto es que al añadir un objeto de malla tenemos todas estas opciones. Si desactivo esa opción, solo saldrían los primeros de aquí. Estos de aquí no saldrían. Y lo mismo con la gruba. Solo saldrían estos dos, perdón, estos cinco y estos de aquí no saldrían. Al activar el add-on, pues se activan. Para esto, de todas formas, creo que tendré que hacer un archivo aparte porque esto sería material mes. El mes sería el F2 y el Loot Tools. Que esto funciona con la letra W. Cuando seleccionamos un objeto, en modo edición, W, sale aquí arriba Loot Tools. Igual que otro que hay que se llama Team Cards. Bueno, como digo, yo creo que esto habría que hacerle un vídeo aparte porque requiere de mucho más tiempo. Entonces lo que podemos ir es a los temas. En los temas, si te fijas, aquí hay una línea que separa las ventanas que está en User Interface y se llama Stiles. Aquí le he cambiado el color porque esto sale, dijésemos, así en oscuro. Y luego a la hora de separar una ventana de la otra con el ratón para colocarlo encima, es difícil distinguir si no sabe si está aquí, si está aquí o está aquí. Entonces yo lo que hago es que le cambio el color, le pongo uno más claro, en este caso, un amarillo, verde, lo que quieras. Pero que se vea bien claro donde tiene luego la línea divisoria. Esto sería en los temas. Otra opción que hay que tener también en los rigging, si lo tenemos instalado aquí, el rigging hay que activarlo desde aquí, rigging, para crear armatures especiales, que sería añadir, armature, te da todas estas opciones donde tienes un personaje entero, animales, tienes varias cosas. Voy a borrar esto. Ahora vamos a usar el autoscript. El autoscript estaba, a ver si me acuerdo, aquí. Autorunt script. Esto si vas a trabajar con armatures y aparte si vas a utilizar algún addon tipo Piton, esto de aquí tiene que estar activado. Y, bueno, no sé, sin por encima, encima, creo que más o menos está todo. Aquí habría uno de los menús para que se activaran al poner el cursor encima. O sea, nada más poner el cursor se despliega la ventana. Los temas ya lo hemos visto. Esto mejor no tocarlos ninguno. Animación tampoco. La entrada. Bueno, hay una opción, esta de aquí, que ya la he comentado en el otro vídeo, para la tarjeta gráfica. Esta opción de aquí se puede activar o desactivar. Esto es para cargar cuando viene un blend con una configuración diferente, lo cargas en tu ventana con esa configuración. Pero esto te puede crear un problema también. Esto ya depende del gusto. Esto yo lo desactivaría. Esta parte de aquí la dejo a cero porque así no salva ninguna versión de copia. Que hace cada dos minutos hace una copia de lo que estamos trabajando. Y eso crea archivos de tipo blend 1. Este hay mucha gente que también lo desconoce y luego genera archivos, muchos archivos que luego no utilizas. Y que más había el fillet pad. Esta parte de aquí sí que habría que trabajarla más, que sería indicarle donde tengamos, por ejemplo, nuestras texturas. Yo en este caso las tengo aquí. Donde está el Windows Fonts, que normalmente es Windows y Fonts, o sea, en la ventana de Windows. Los scripts. Si hemos instalado el programa, este programa estará seguramente en C, archivos de programa, Blender Foundation, la versión 3.4. Esta parte de aquí, 3.4, están los scripts. Entonces estos serían los scripts add-on, de contribución y tal. Se le dice aceptar. Y los sonidos pues serían archivos de música. Que en mi caso tengo música en E, 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 Música y le pondremos los WAP, los WAP. ¿Vale? Y archivos temporales, eso va a gusto, pero yo suelo ponerlo en C temporal, que es una carpeta que de vez en cuando la borro y ya está. Lo mismo la salida, lo mismo C temporal. Esto es lo mismo, render caché C temporal, porque esto va generando mucha basura. Y si la dejamos en una carpeta, el imagen editor sería para un programa externo, como por ejemplo, Jim, que esto lo tengo yo, si no me equivoco, F en C, Program Film, Jim, aquí. Esto está el archivo binario, el ejecutable. Jim, Jim, 2.10. Le digo que este, y esto quiere decir que cuando en una ventana, V, quiera editar una imagen, le puede decir editar externamente y ahora de momento dice que no lo encuentra porque seguramente tengo que guardar. File, salvar preferencias. Imagen, editar externamente. Tendría que salir la ruta, pero... Puede que la imagen se... Ah, bueno, que no está guardada la imagen. Imagen, salvar como en descargas, por ejemplo. Que se llame un little. Y ahora sí. Imagen, editar externamente. Y lo que me hace es que me abre Jim. Y qué más, se me acaba también el tiempo. Había alguna opción más. No, creo que no. Impreferencias. La experimental, digo, ya solamente para gente que ya sabe más de esto. Creo que ya están todos. Como vemos, se está abriendo la imagen aquí en la ventana esta de Jim. ¿Vale? De momento, nada más. Cierro. Ah, claro, recordad que si hacéis cambios normalmente, las de preferencias se guardan automáticas. Aquí en esta opción está el automático. Si no, lo mejor es guardar aquí las preferencias. ¿Vale? De momento, nada más.